Hola amigos y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver un problema de aplicación de función lineal Vamos a hallar la función lineal que pasa por estos dos puntos Y luego vamos a hallar para qué valores de X pertenecientes a los reales Esa función es mayor o igual que cero Bueno, ¿cómo es este tipo de funciones? Y este tipo de funciones es muy sencillo Es una pendiente E por X más la ordenada origen La pendiente es lo que te marca la inclinación de la recta cuya gráfica representa la función Si la pendiente es positiva la recta es creciente Si la pendiente es cero la recta es horizontal Si la pendiente es negativa la recta es decreciente Esta pendiente se calcula tranquilamente, muy fácil, con dos puntos Porque esa pendiente si vos tenés dos puntos es Y2 menos Y1 Dividido X2 menos X1 Bueno, bien, acá tenemos dos puntos X1, Y1, X2, Y2 Así que nada del otro mundo, calcula la pendiente Hacemos Y2 menos Y1, 7 menos 4 Que hasta su rato era 3 Bueno, veremos si sigue siendo 3 X2 menos X1, menos 6, menos 3 Menos 6 es X2, menos 3 que es X1 Bueno, 7 menos 4 dijimos que era 3 Menos 6 menos 3, más conocido como menos 9 Más con menos es menos Y 3 dividido 9 es un tercio Porque claro, al 3 lo divido por 3 y queda en 1 Al 9 lo divido por 3 y queda en 3 Menos un tercio es el valor de la pendiente Ahora, vamos en búsqueda de la ordenada de origen Lo cual no es nada del otro mundo Porque la recta es igual Pongo Y ahora, después vamos a poner F de X M por X más OV Y lo mismo, yo pongo Y solamente para que te ubiques acá Tomás cualquiera de los dos puntos Si ves este primero, ¿no? Ves que dice que cuando X vale 3 El valor de Y es 4 Bueno, esa es la manera de obligar a una recta A pasar por un punto Sabiendo que la pendiente ya es menos un tercio Entonces, cuando Y vale 4 X tiene que ser 3 Pero claro ¿Cuánto vale la pendiente? Menos un tercio Todo esto multiplicado Ves, acá tenés M por X más B Bien, acá simplificamos 3 con 3 Por supuesto, lo 3 dividido 3 da 1 Y este menos 1 pasa sumando O sea que B La ordenada de origen es 4 más 1 Y resulta ser 5 Gente linda, con estas dos constantes Te armas la función lineal Que es F de X igual a menos un tercio de pendiente Por X más 5 5 de ordenada de origen Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar todos los valores de X Que hacen que F de X sea mayor o igual que 0 Bueno, mirá cómo hacemos Ponemos la función F de X Y le vamos a pedir que sea o mayor o igual que 0 F de X es menos un tercio X Más 5 Esto tiene que ser mayor o igual que 0 Fíjate que menos un tercio X Lo podemos pasar sumando a nuestro miembro Nos queda 5 mayor o igual que un tercio X Positivo Un tercio está multiplicado de X Que pases dividiendo Te queda 5 dividido un tercio mayor o igual que X Bueno, conclusión ¿Cómo quedó con la historia? Quedó que X es menor o igual que 5 dividido un tercio ¿Qué? Viste que para resolver esta división Al 5 lo multiplicás por el un tercio invertido 5 por 3 ¿Qué nos queda? Que X es menor o igual que 15 Gente linda, si esta era la recta de los reales Estamos hablando del 15 Incluido el 15 Hacia atrás Igual o menor Estos eran los valores Quiere decir que la solución A la problemática que nos planteaban De hallar los valores de X Tal y que F de X sea Mayor o igual que 0 Estamos hablando de El intervalo real Que va desde el menos infinito Hasta el 15 cerrado Incluyendo el 15 Y era muy fácil Porque si uno miraba un poquito La gráfica de la función lineal Decía, bueno, a ver Acá, por acá tenemos Fíjate La ordenada de origen es 5 Por acá tenemos 5 Fíjate que si X vale 15 15 por 1 15 dividido 3 es 5 Por el menos menos 5 Más 5 es 0 Para 15 daba 0 Por acá Bueno, uniendo esos dos puntos Que son las intersecciones Por el eje de Colores 6 coordenados Ahí tenés la gráfica de la función Y ahí se veía Con claridad Que si X era menor O igual que 15 ¿No? ¿Cómo es la función? Acá igual a 0 Y para los otros valores Mayores que 0 sea positiva Gente linda Espero haber sido claro Dudas, preguntas, consultas Ya me las hagan llegar Como siempre nos vemos Próximo video Chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias!